y estamos de vuelta a Sazón Deportivo, tu programa deportivo favorito en toda la internet con este servidor como siempre Luis Meléndez, mi compañero Gabo poniéndole mera sabor a los deportes dímelo Gabo, dímelo Luis, hoy tenemos un programa especial, hoy vamos a hablar de lo que está trending en el momento este es el tema indiscutible, es el tema número uno en el mundo deportivo, LeBron James ganó su cuarta sortida tras vencer a los Miami Heat en la final de la NBA 2020, 4 a 2 la serie, pero gente esto no es un video de análisis de la serie la fiebre es real, pero gente esto no es un programa para analizar lo que sucedió en la serie aquí lo que vamos a analizar es post serie, el legado de LeBron James, cómo se ve y lo que todo el mundo está hablando dónde está LeBron James ahora en el argumento del GOAT, será, ya él es el número uno indiscutiblemente todavía es el número dos, dónde tú lo pones, es lo que vamos a hablar aquí así que sin más preámbulos Luis, me interesa saber mucho tu opinión que eres fanático de LeBron, todos vimos la final los dos hemos vivido la cajera de LeBron James completa así que tú vas a dar el primer tiro libre a ti desde el arranque cómo se ve el legado de LeBron James ahora y dónde él está en el GOAT Conversation para ti ahora mismo después de su cuarta sortida y cuarto Finals MVP, importante mencionarlo bueno, vamos a empezar esto, este programa va a estar súper sabroso imagínate si lo que se lo vamos para este tema nada más, ya ustedes se pueden imaginar hoy no hay nada, no, la MLB no existe, la NFL no existe es que no existan, que están en pausa ahora mismo, o sea, hay algo más importante que debatir exactamente, para nosotros en este momento lo más importante que tenemos que hablar es LeBron James y su legado todos sabemos que la burbuja fue una alta y baja para todos los equipos en cuestión de verdad obviamente está jugando en un ambiente distinto algo que nunca antes había visto yo pienso que la gente que dice que hay un asterisco en este campeonato se están equivocando puede haber un asterisco, pero no para decir que este campeonato fue un campeonato fácil el asterisco debería decir que este ha sido un campeonato mucho más difícil que los demás estás jugando en un ambiente que no estás familiarizado con él no tienes a tus familiares ahí llevas encerrado en un hotel por tres meses tienes que ver a tus contrincantes cuando sales de la cancha si ganaste, perdiste contra ellos, tienes que verlos todo el día es algo totalmente distinto, algo que fuera de la norma es algo que definitivamente para mí le ponía mucha más presión le ponía mucha más dificultad a lo que fue este campeonato así que para toda esa gente que está diciendo que hay un asterisco esto puede ser más fácil, no, verdad están cerrados sus argumentos, su argumento no va para ningún lado este campeonato probablemente ha sido uno de los más difíciles con más adversidad, no solamente por la burbuja sino también por la justicia que se estaba tratando de buscar para tratar de acabar con el racismo en los Estados Unidos que sabemos que todos los jugadores fueron parte de este movimiento y durante la burbuja también este movimiento siguió así que esta temporada definitivamente ha sido una de las más complicadas en toda la historia de la NBA y probablemente no volvamos a ver algo así y eso lo hace... y esperamos que no esperamos que no, exacto y eso hace que este campeonato haya sido aún tan complicado y tan cuesta de arriba solamente, verdad, los Lakers ganaron el campeonato pero la temporada en general para todos los equipos fue súper cuesta de arriba, súper complicada así que no vamos a quitarle créditos ni méritos a los campeones de este año LeBron James Número 23 de Akron, Ohio ¿sabes qué te puedo decir del número 23 saliendo de Akron directamente desde High School a la NBA cumpliendo todas y cada una de las expectativas que se tenían para él desde que salió en esa portada de Sports Illustrated diciendo que era el escogido la gente se escandalizó con eso y unos lo aman, otros lo odian yo digo que los que lo odian, lo odian porque cumplió las expectativas que todo el mundo tenía para él y no solamente las cumplió sino que las sobrepasó así que, verdad tengo que darle mi respeto siempre ha sido mi jugador favorito de que yo no sea fanático de los Lakers todos los que ven este podcast saben que yo le di a los Clippers a ganar me guayé esquerosamente saben que yo soy súper fanático de LeBron pero no soy fanático de la franquicia de los Lakers no quería que empataran los 17 campeonatos con Boston pero ya pasó eso ahora tengo que hablar de mi caballote de LeBron James y decirte por qué yo pienso que LeBron James ya es el GOAT uh, ok ok a mí LeBron James ya es el GOAT hace unos meses atrás en un podcast yo te dije que un cuarto campeonato un cuarto final MVP y que sobrepasara a Karim Abdul-Jabbar como el primero anotador de todos los tiempos lo convertía para mí en el mejor de todos los tiempos pero escribiendo una columna de opinión los otros días para una clase que probablemente le pongamos el link en la página para que la busquen me di cuenta que el impacto de LeBron trasciende o sea, es mucho más allá ni siquiera tiene que llegar a ser el mejor anotador de todos los tiempos y es por esto ¿sabes cuántos jugadores en la historia de la NBA han llegado a más finales que LeBron James? lo más probable es que todos fueron Celtics y fueron compañeros de Bill Russell nadie más, no se me ocurre nadie más fueron Celtics tres jugadores fueron Celtics exacto tres jugadores y fueron Celtics de los 60 cuando Bill Russell ganó de 12 finales, 11 campeonatos tres jugadores simplemente han llegado a más finales que LeBron James y entre esos obviamente Bill Russell ¿sabes cuántos jugadores han llegado a más finales consecutivas que LeBron James? uno tres jugadores nada más ¿los mismos tres? los mismos tres de los Celtics los mismos tres son los únicos que han llegado a más finales consecutivas que LeBron James que llegó a ocho finales consecutivas diez en general LeBron James es un fenómeno LeBron James llegar sin en 17 años llegar diez veces a la final más de la mitad de tu carrera tú estás compitiendo por un campeonato eso nada más deja muchísimo que decir los Chicago Bulls con Michael Jordan tuvieron a Michael Jordan por cuantas temporadas trece temporadas trece temporadas dos con Washington antes de retirarse por última vez final y definitivo trece llegaron a seis a las finales en verdad que las seis les ganaron hay que darle crédito por eso pero es menos de la mitad de la carrera de Michael Jordan en la que él llegó a a las finales de la NBA pueden decir que la conferencia del este era débil oye razones en la NBA ningún equipo es fácil de ganarle ok en la NBA todos los equipos tienen un chance lo vimos con Miami este año nadie les daba chance y fueron los el equipo que llegó a la final y el equipo que le dio la pelea a Los Angeles Lakers el único equipo que le ganó dos juegos en una serie nos probaron mal nosotros jurábamos después de aquel juego uno esto grita sweep y nos probaron mal sí pero la primera predicción que yo dije fueron Lakers en seis ok no me guayé tanto yo dije Hiddens en seis estoy más guayado sí me guayaste demasiado bueno no tú dijiste que los Lakers ganaban a principio de temporada es que me iba a sentir mal si iba a encontrar mi equipo me iba a sentir mal sí pero yo te lo voy a dar te fuiste con tu equipo porque es tu equipo y tú no esperabas que llegara la final pero te tengo que decir que tú dijiste que los Lakers iban a ganar y tú estuviste en lo correcto yo me guayé ok seguimos con nuestro argumento verdad LeBron James ha llegado a diez finales ocho consecutivas solamente tres jugadores por encima de él han hecho algo similar LeBron James tiene más récords de playoffs y finales que cualquier otro jugador en la historia de la liga ok estamos hablando de que LeBron James es el líder en juegos jugados minutos victoria punto segundo en asistencia si no me equivoco está segundo en triple ha encestado detrás de solamente Sterturi primero en triple intentado está vamos a decir primero o segundo en robos de balón LeBron James tiene acapara los récords de los playoffs y las finales de la NBA de una manera que ningún otro jugador lo hace triple también está ahí es es una cosa increíble LeBron James ha literalmente transformado la manera en la que cuando llega a los playoffs él juega él la transforma y eso hace que sus equipos tengan ese éxito si pueden decir ah él tiene 4 y 6 en las finales ok LeBron James ha perdido en las finales contra probablemente el mejor equipo en la historia del NBA que estaba conformado por Kevin Durant MVP de la liga Stephen Curry MVP de la liga Klay Thompson All-Star Jugador All-Defensive All-NBA Player también Draymond Green All-Defensive Player Defensive Player of the Year sin contar que tenían otros jugadores ¿verdad? viniendo del banco uno de ellos era André Iguadala que formaban ¿verdad? prácticamente el quinteto inicial más mortífero en la historia del NBA más efectivo en la historia del NBA dos veces perdiste contra ese equipo dos de tus seis derrotas contra ese equipo perdiste una final en la que Kyrie Irving y Kevin Love estaban lesionados contra un equipo de Golden State que esa temporada fue la ofensiva más eficiente del NBA ganaron 67 juegos nadie les daba a Golden State ganó 67 juegos por lesiones perdieron esa final arrastró en el 2007 con 22 añitos un equipo que su segundo mejor jugador era Moe Williams y el tercer jugador Citrus Ilgasquez si alguno de ustedes se acuerda de quiénes son esos jugadores en confianza díganlo en los comentarios Larry Hughes este Drew Wooden exactamente ese mismo ese roster y no solamente arrastró a ese equipo hasta la final perdió contra unos San Antonio Spurs con tres Hall of Famers Tim Duncan Tony Parker y Manu Ginobili Tim Duncan sin duda para mí el mejor para el fútbol de todos los tiempos en la historia para mí también Tony Parker tremendo point guard Hall of Famers Manu Ginobili el mejor sexto hombre que ha dado la NBA podía toda su carrera jugarla como cuadro titular y ser All-Star por muchos años por muchísimos años él salía de la banca porque él elegía hacerlo y aún así saliendo de la banca es un Hall of Famer ya son cuatro cuatro derrotas que están perfectamente justificadas que él dio todo su todo y obviamente nunca iba a poder ganar porque estábamos hablando de un nene de 22 años con un supporting cast ¿verdad? unos compañeros de equipo por debajo del nivel dos de sus compañeros estrellas lesionados contra los Warriors en la primera vez y las otras dos veces contra los Warriors jugando contra probablemente el mejor equipo que se ha visto en la NBA 2011 estoy con ustedes es una mancha en el legado no lo puedo defender 2011 yo no sé que él hizo yo no sé si Dallas allá le hizo un burujú qué sé yo pero LeBron James definitivamente le quedó muy grande el momento definitivamente este momento lució horrible y no lo voy a tapar no se puede tapar tampoco el cielo con la mano tiene una mancha ahí 2013 perdió contra uno San Antonio Spurs que tenían cuatro Hall of Famers habían añadido ya otros Hall of Famers Kawhi Leonard mucha gente dirá que Kawhi Leonard en ese momento no era el favorito de hoy en día pero se le olvida que Kawhi Leonard era súper efectivo de tres siempre fue un lockdown defender y en ese entonces era más lockdown defender porque no tenía la carga ofensiva si su exclusivo rol era eso era defender a LeBron él era el mejor 3nd player en la NBA y en esa época en ese año estamos hablando de un Tim Duncan que todavía era productivo un Tony Parker que todavía era productivo y un Manu Junior que todavía producían si tal vez no eran los de antaño pero el sistema que jugaban los dejaba ¿verdad? llegar hasta esa edad que tenían siendo productivo y también hay que hablar que Boriciao tuvo una serie espectacular ese año parecía un point guard no era un point guard era un point guard un dios de los gales y si también hay que añadirle a eso que Dwayne Wade ya las rodillas estaban bien machacadas estaban flackeándole Chris Bosh el momento en verdad no sé siempre Chris Bosh quedaba pequeño no es su culpa obviamente el sistema de juego era un poco más era difícil ¿verdad? el poder ponerse en ritmo ofensivo cuando tenían a dos jugadores como LeBron James y Dwayne Wade y ese ese campeonato esa ¿verdad? derrota de LeBron podemos dársela a los Spurs definitivamente pero estoy queriendo decir que dos finales legítimamente LeBron perdió sin tener ningún traspié las otras cuatro que perdió tenía todo en contra tenía todas las de perder en esa otra así que definitivamente no podemos estar simplemente hablando del récord por hablar del récord del 4 y 6 hay que ver la estadística hay que ver lo que pasó en esos juegos hay que ver esa serie para tú saber que era imposible esperar que LeBron James cargara a su equipo en el en el caso del del 2017 no lo cargara porque tenía que ir Big and Love estaban saludables en ese momento pero estaban contra el mejor equipo de todos los tiempos ahora bien cuatro campeonatos de esos cuatro campeonatos tres ciudades distintas tres franquicias distintas cuatro campeonatos cuatro MVP de las finales es el primer jugador en la historia de la NBA y gana el campeonato en tres equipos distintos tres franquicias distintas y ser nombrado el MVP de las finales en los tres campeonatos porque hay otros jugadores que son John Sully y Robert Ory que han ganado campeonatos en tres franquicias pero LeBron James no fue un role player en esos campeonatos LeBron James fue la figura principal fue la voz cantante era el líder de esos equipos fue la razón o la gran razón por la que esos equipos ganaron los campeonatos por eso el Bill Russell finales MVP se lo otorgaba a él estamos hablando de que LeBron James elevaba el nivel de su equipo a tal grado que era considerado responsable porque ese equipo ganó el campeonato y aún perdiendo en el 2015 a LeBron James no 2015 2016 no recuerdo creo que fue 2015 fue el que perdió el ganó 2016 no sé si fue 2015 o 2017 perdona que fue considerado creo que fue el 2015 fue considerado le dieron voto un voto si no me equivoco si fue el 2015 el promedio un triple doble pero ridículo por la serie al finales MVP le dieron voto para el finales MVP perdiendo la serie solamente se ha visto una vez en la historia que alguien ganara el finales MVP sin haber ganado la serie y fue Jerry West la primera vez que el premio del finales MVP fue integrado a la liga después de eso nadie nadie había ni siquiera acumulado votos para finales MVP perdiendo la serie LeBron James fue el único luego Jerry West estamos aquí poniéndote esto para que en un magnifying glass en una lupa para que puedan ver la magnificencia de este hombre LeBron James está tercero de todos los tiempos en anotaciones él está no me acuerdo ahora creo que octavo en asistencia está 47 en rebote es el primer jugador en la historia en estar entre los mejores 50 en las tres categorías más importantes del baloncesto punto rebote y asistencia y tiene un caso legítimamente como lo hemos visto jugar para jugar al menos de dos a tres temporadas más y alcanzar a Karim Abdul Yador como el mejor anotador llegar a estar por lo menos tercero o segundo en asistencia ahora mismo él está solo en esos 10 en ese top 10 y yo me atrevería a decir hasta ese top 15 él es el único jugador que está en esa lista que no juega la posición de point guard es un small forward que está entre los mejores 10 de todos los tiempos en asistencia sin jugar la posición a la que se le atribuye la mayoría del tiempo ser el líder del juego rebote 47 número 47 los rebotes si yo te busco quiénes son los líderes en rebote probablemente hay muchos nombres hay que tal vez tú hayas escuchado pero ni sepas quiénes son los jugadores ¿por qué? porque rebote es una estadística que usualmente predominan los centros y LeBron James siendo un small forward si LeBron James mide 6.9 y pesa 260 fácil que tampoco es un hombre pequeño para nada pero está entre los mejores 50 en la lista de rebote el otro otro jugador activo que está en esa lista si no me equivoco el único otro jugador activo en esa lista es Dwight Howard así que estamos hablando de LeBron James ahora mismo está en tres listas de todos los tiempos esas tres listas en la de en la de punto él está entre los mejores tres es el único jugador activo creo que hasta los mejores 25 si vamos a hasta los mejores 25 solamente hay dos activos él y Carmelo Anthony y Carmelo Anthony está bastante abajo en asistencia entre los mejores 10 él y Chris Paul de jugadores activos y en rebote él y Doyhauer LeBron James es una constante en todas las listas a su año número 17 con 35 para 36 años de edad no cabe duda que LeBron James puede sobrepasar a Karim Abdul-Jabal en puntos puede llegar hasta el segundo en asistencia y puede adelantarse o vamos a ponerle como hasta el número 33 33 maybe 30 rebote ya le hizo historia o sea si llega a esos números sería el primer ah y es el primer jugador que está en los primeros en los en dos top 10 all time en asistencia y puntos a ver todo esto siendo el más joven en llegar a todos los los milestones o a todos los escalones en puntos él es el más joven en llegar a todos ellos a todos los escalones en puntos de 20.000 22.000 él ha sido el más joven en llegar a todos ellos además de eso tenemos que hablar si LeBron James tiene 4 MVP de serie regular que podrían ser muchos más ¿verdad? podemos debatir muchos MVP que le dieron a otras personas por encima de LeBron James que se pueden atribuir a fatiga en los votantes porque quienes votan por el MVP los medios de comunicación muchas veces se cansan de votar por la misma persona lo mismo pasó con Michael Jordan no se puede esconder eso le pasó cuando Karl Malone ganó el MVP por encima de él y cuando Charles Buckley ganó por encima de él probablemente Michael Jordan debería tener 7 MVP LeBron James es la misma historia y podríamos decir que hasta un nivel un poco más alto porque LeBron James en el 2011 cuando ganó Derrick Rose que se convirtió en el jugador más joven ganando la temporada 2011 LeBron James tenía todos los números su equipo de Miami quedó número 2 en la conferencia todo pero había ganado 2 MVP ya con Cleveland ¿y qué pasó? la fatiga llegó se lo dieron a Derrick Rose merecido también tuvo una excelente temporada pero poniendo en contraste con la de LeBron James no no hay no hay batalla y al igual ha pasado sin números de campaña durante esta época de los de 2010 2020 en las que LeBron James era seriamente considerado como el mejor jugador en la liga y que debía ser el MVP tenía los números tenía el récord simplemente la fatiga no permitía que eso pasara LeBron James se supone que fuera se hubiese convertido en el primer jugador en ganar el MVP unónimemente en el 2013 a mí todavía me molesta el solamente pensar que Stephen Curry es el único jugador que se le ha ganado unánime y gente como LeBron James y Michael Jordan que es lo que estamos hablando aquí nunca nunca o sea a mí eso realmente me da piquiña este malestar estomacal de todo tres temporadas de tres jugadores distintos uno de ellos Michael Jordan uno de Shaquille O'Neill y uno de ellos LeBron James esas tres temporadas ellos pudieron haber sido fácilmente el MVP unánime el primer MVP unánime de la liga pero no vamos a dársela a Curry exactamente y ese año que LeBron no fue unánime un solo voto fue el que él no sacó y se lo dieron a Carmelo Anthony el tipo se lo dio a Carmelo Anthony no me acuerdo porque el fanático de los Knicks en verdad el tipo era fanático de Carmelo algo así fue algo así bien bien bizar estamos hablando de un hombre que ha trascendido y lo que para mí hace que LeBron James sea tan grande como es hoy día y para mí lo que lo pone como el GOAT es la manera en la que él cambia el juego todas las franquicias que LeBron James ha estado él las eleva al otro nivel cuando él sale de esas franquicias esas franquicias bajan a lo más profundo lo más de la tierra allá bajan los Cleveland Cavaliers las dos veces que LeBron se fue a dónde fueron al sótano fueron a parar al sótano los Miami Heat a dónde se fueron no fueron al sótano ellos si no fueron ellos no ellos no cayeron tan bajo caramba vamos a darle crédito esto es equivocado pero ellos bajaron drásticamente drásticamente bajaron la única temporada que LeBron James desde que empezaron los 2010 no llegó a los playoffs no llegó a una final fue en 2019 porque se lesionó se perdió aproximadamente 18 partidos dejaron los Lakers número 4 y bajaron hasta décimo lugar por allá abajo y cuando ya regresó pues no había mucho que salvar ahí y jugando con un equipo por debajo de las expectativas ¿verdad? muchos jugadores jóvenes y aún así los tenía cuarto lugar antes de su lesión en el día de navidad este año añaden Anthony Davis el roster alrededor de él no es el mejor no es la mejor calidad no podemos decir la gente se envuelve mucho con los nombres Dwight Howard no es el Dwight Howard de Orlando Ray John Rondo no es el Ray John Rondo de Boston Avery Bradley no es el Avery Bradley de Boston Danny Green no es el Danny Green de San Antonio Carl Kuzma no es el Carl Kuzma de cuando no estaba que metía le daban para que tirara y metía 19 puntos y la gente creía que el equipo era un super jugador y en verdad siempre a su eficiencia estuvo por el piso solamente era un volume shooter o un tirador de volumen que tiraba mucho y por eso se veía que encertaba mucho era un equipo por debajo de los estándares en muchos aspectos y aún así LeBron James los llevó a la tierra prometida por encima de los Clippers que tenían un roster mucho más completo por encima de Denver que para mí Denver tenía un super roster por encima de muchos otros equipos que tenían más piezas más profundidad LeBron James llevó a los Lakers a la tierra prometida con ayuda de Anthony Davis obviamente hay que darle great a Anthony Davis una tremenda adquisición para los Lakers y de verdad no sé qué más te puedo decir lo que pasa es que la mayoría de las comparaciones son con Michael Jordan yo puedo entonces empezar aquí a decirte como que esto con lo otro te puedo decir por ejemplo LeBron James se ha enfrentado a 26 Hall of Famers a lo largo de su carrera en las 10 finales que ha estado mientras que Michael Jordan solamente se ha enfrentado a 9 Hall of Famers fácilmente te puedo decir eso Charles Barkley una vez dos veces contra Stockton y Malone una vez contra Christ Dexter en Portland Magic Johnson Karim y no me acuerdo si había otros Hall of Famers en ese roster Karim no estaba en ese roster James Worthy no, Karim no estaba James Worthy o sea Magic y James Worthy mientras que LeBron James se ha enfrentado a Tim Duncan Tony Parker Manu Gino Dolly Kevin Durant Steph Curry Clay Thompson Draymond Green Dirk Nowitzki a los Spurs se enfrentó dos veces lo que estamos hablando la segunda vez tenía a Kawhi Leonard es ridículo pensar que que verdad LeBron James tenía todas las de ganar cuando se estaba enfrentando a competencias que era superior en muchos aspectos y de los equipos que Michael Jordan se enfrentó en las finales en los mejores equipos de todos los tiempos el único equipo que aparece los únicos dos equipos que aparecen es uno de los Utah Jazz y uno de los Lakers y estamos hablando de esto de son los mejores 50 si no me equivoco los mejores 50 sin embargo en los mejores 10 aparecen dos equipos de los que enfrenta LeBron en los mejores 10 no en los mejores 50 en los mejores 10 así que tenemos que ponerlo todo en balanza y darnos cuenta que LeBron James ha tenido que enfrentar by far ¿verdad? por mucho mucha mejor competencia de la que se tuvo que enfrentar Michael Jordan no le quiero quitar crédito a Michael Jordan Michael Jordan es tremendo jugador pero hay que decir la verdad LeBron James le tocó jugar en la época con más talento en la NBA y LeBron James tuvo que evolucionar su juego porque LeBron James entró en 2003 donde todavía se jugaba un estilo de baloncesto bien similar a los 90 que la gente se pasa criticando que LeBron James que si lo fue o que si en 2003 todavía había handschecking handschecking se acabó en 2004 el handschecking se acababa y a ver no hay handschecking pero como quiera había un estilo bien duro bien 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 físico o sea la regla empezaba a cambiar para acá para los 2010 para esta época y LeBron James le tocó vivir la época de la revolución del triple donde ahora todos los jugadores tiran de 3 y LeBron James tuvo que adaptarse yo pensé en Bruce López rápido mano dijiste eso ahora todo el mundo tira de 3 Bruce López un tipo que entró a la liga jugando en el poste bajo y ahora es tirador si es un sniper es un sniper pero LeBron James tuvo que pasar por esa época de adaptación y me enoja mucho que tuve este argumento con alguien los otros días que digan ah LeBron James no pudiera jugar en los 90 por lo físico que era el baloncesto Michael Jordan dominaba en los 90 por lo atlético que era Michael Jordan era mucho más atlético que todos los jugadores que habían en la cancha y no estoy hablando como tampoco estoy usando la analogía de que contra todos los tipos que jugaba Michael Jordan eran blanquitos que no eran atléticos no sí sí porque esa analogía la usan mucho por ahí no 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 Michael Jordan jugaba contra tremendos tremendos atletas pero Michael Jordan lo atlético que él era sobrepasaba a los demás y estamos viendo un LeBron James que atléticamente a los 35 años por vacilar se tira un reverse dunk cuando sacaba el buzzer por vacilar y la cabeza casi le llega al aro a los 35 años ¿qué te hace pensar que LeBron James con el first step explosivo que tiene con la fortaleza física que tiene no podía jugar y dominar en los 90? no hay argumento no hay argumento al igual que yo pienso que Michael Jordan podría venir a esta época y dominar y jugar y dominar obviamente no va a promediar 50 puntos como todo el mundo no dice eso es absurdo eso es absurdo pero si jugaría y dominaría sería la misma super estrella igual de grande así que Gabo I rest my case de por qué LeBron James es el mejor de todos los tiempos yo voy a darle un toque interesante a este programa y voy a decir que este es para mí este es el argumento más difícil en el deporte en general todos los deportes para mí este es el debate más difícil no se me ocurre uno que sea más complejo por todas las cosas que canalizar los legados las habilidades atléticas que tienen estos dos individuos para mí esto es uno de los más difíciles y este campeonato de los Lakers este año lo que hace es ampliar el margen entre estos dos caballeros y el resto de la historia deportiva del baloncesto o sea esto ya yo no quiero escuchar a nadie decir que hay alguien que puede estar cerca no importa que tú pongas el tercero no está cerca de estos dos o sea ellos dos están en un mundo totalmente distinto y para mí eso que simboliza este campeonato de los Lakers estoy de acuerdo contigo no voy a quitar crédito un campeonato es un campeonato un campeonato bien retante y yo no voy a poner ningún asterisco si fuera a poner un asterisco a un campeonato este año sería el de béisbol porque fue una temporada mucho más corta pero eso es otro tema pero este como tal fue un resumen de temporada y los Lakers dicen lo que tenían que hacer yo no voy a quitarles crédito a ellos es un campeonato y se merece todo el mismo valor que las otras tres sortidas que tuvo LeBron James pero no vamos a darle más preámbulos voy a darle el toque interesante a este programa y voy a decir que todavía no estoy listo para poner a LeBron como el gol todavía pero es bien difícil poner un argumento tan complejo contra él pero no se lo voy a dar todavía y voy a decirte por qué y después te voy a decir qué es lo único que tendría que suceder para yo decir mira bueno ya yo no tengo más no encuentro más que decir ya esto es indiscutible número uno yo no voy a tocar el tema de los seis campeonatos de Jona se fue 6-0 no me interesa hablarle eso y tampoco voy a utilizar el de que LeBron a esta edad teniendo cosas absurdas tampoco voy a utilizar esos dos esos son los dos argumentos que más la gente como que se basa los que van por LeBron casi todos tocan ah pero mira lo que está haciendo a esta edad y los que dicen Jona ah pero se fue 6-0 no voy a tocar ningún otro no me interesa pues estoy de acuerdo contigo fueron épocas bien distintas y talentos bien distintos pero porque para mí MJ todavía sigue siendo el GOAT razón número uno y esto es de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Stephen A. Smith la era LeBron James jugó una era muchísima más talentosa pero cuando me preguntaron ok ¿quién dominaría más intercambiando épocas? pensé en Jordan y es por la regla o sea LeBron tiene talento que nosotros en nuestra vida me se imaginaba Giannis Antetokoun por preguntarle a la gente de los 80 y 90 yo decía mira en los 2010 2020 también un jugador con estas tipabilidades te hubiese empezado hablando de Space Jam 2 es imposible pero entonces no puedo no puedo ignorar el factor de las reglas y cómo el juego ha cambiado y cuando la única receta que había para parar a Michael Jordan era ponerlo en el piso era la única y entonces mencioné Antetokoun y es el que voy a utilizar para explicar por qué las reglas son tan drásticas y por qué para mí le doy valor Giannis Antetokoun actual MVP de la liga no va a hablar de esta post temporada no va a hablar de la anterior que sucedió contra Toronto como a Ilena lo cogió lo chocaban en las cortinas lo chocaban en la pintura y lo sacaron de la serie un espécimen que es absurdo este caballo tiene la estatura de un centro coge la cancha como un gal es lo que hace es atropellar gente como si fueran pins de bowling es la por ahí para abajo y no hay quien se le meta en el medio pero lo jugaron físico y lo sacaron de serie los Miami hicieron su interpretación de ese plan de juego le pusieron un cuerpo en esta temporada y lo sacaron de serie no fue la razón porque Milwaukee realmente no se vio no, no, disculpa él fue la razón por su falta de ser efectivo y no fue por culpa de que los Miami pusieron el plan de juego entonces tú me dices que un espécimen de esa naturaleza chocarlo le dio tanto trabajo que me hace pensar que estos jugadores de los 90 fueran así de dominantes porque no eran mejores atletas pero un Bill and Bill en esta época estaría más tiempo pagando multas que jugando es la realidad no podría jugar y no es por su talento es que es muy regulero Dennis Rommel no podría jugar en esta época estarían los equipos no podrían pagar sus salarios si van a estar pagando multas a cada jato y entonces cuando me hicieron esa pregunta digo mira yo no voy a ser tan ignorante decir a Lebron sería otro más del montón en los 90 no sería uno de los mejores jugadores en los 90 pero yo no me atrevo a decirte que los mismos exactamente los mismos números los traería a los 90 mientras que si yo conozco a Jordan en esta época con las reglas que hay él hace fiesta así que el factor de la diferencia de las reglas es un factor para que yo diga no todavía no estoy listo para poner a Lebron por encima de Jordan Jordan en esta época sería más dominante que Lebron en los 90 pero de que Lebron sea otro más del montón eso es totalmente estúpido o sea Lebron J sería bueno en los 90 80 70 cualquiera igual que MJ para mí son los únicos dos jugadores que yo me atrevo a decir dominarían cualquier era pero ¿quién sería más efectivo? yo diría MJ punto número 2 yo pienso que Michael Jordan pudo haber sido algo bien similar al argumento que utilizan ah mira lo que Lebron J está haciendo a su edad Jordan lo pudo haber hecho si le daba la gana miren el documental de las dance a mí no hay quien me diga que Jordan regresó a los Wizards pues se quedó con la pullita dejé de tirarse con los Bulls que en tope de su juego todavía pues estos son dos caballeros que supieron adaptarse a todas las fases de su cajera y todas las etapas pues son dos caballeros que entraron a la liga y dominaban por su aspecto físico su habilidad física pero ellos sabían yo no voy a coger brincar como siempre y se adaptaron para mí yo no he visto a nadie con mejor footwork que Michael Jordan el único que se acercó a él y yo no diría que era mejor fue el gran Kobe Bryant que en paz descanse pero fuera de él yo no he visto a nadie emularlo Lebron James ha aprendido a hacer eso pero Jordan se retiró a los 35 años también pero hasta cierto punto puedes ver y él mismo te lo confesó yo me sentí obligado pero aquí me dice a mí que él si se quedaba él no hubiese hecho algo bien similar a lo que estamos viendo de Lebron James ahora todo el crédito a Lebron lo que él está haciendo es absurdo y él está poniendo el estándar pero MJ pudo haber hecho algo bien similar anterior a él lo que pasa es que él decidió no hacerlo por factores éticos yo no voy a jugar para otro dirigente de Phil Jackson no importa la razón pero él lo podía haber hecho no decidió hacerlo Lebron James ahora mismo está solo en su categoría pero yo pienso que Jordan si lo exploraba él podía hacerlo porque con todo y eso cuando tú ves los highlights y tú estudias esa temporada en 98 él todavía estaba en el tope de su juego todavía él seguía siendo indiscutiblemente el mejor jugador de la liga como lo es Lebron James ahora él lo podía hacer todo todavía podía ser dominante todavía pero no decidió hacerlo regresó a Washington ya no era el mismo pero con todo y eso tuvo par de juegos que nosotros nos quedamos y antes se ve como el Jordan de los Bulls pero yo pienso que Jordan mismo se privó de entonces que esa categoría donde está Lebron James ahora fuera otro otra categoría de ellos dos solos él para mí lo pudo haber hecho también para que no lo exploró por la razón que sea si le quieren comprar lo que él dijo en el documental comprenlo pero para mí él lo pudo haber hecho también por esos dos factores y tercero en la final de Dallas es la única porque las demás yo estoy totalmente de acuerdo contigo en Cleveland yo las vi todas yo no voy a hacerle injusto él necesitaba pero ayuda divina o sea el Lebron James es tan especial que él hizo a la gente creer que Tristan Tonso y Matthew de la Vedoba son buenos Tristan Tonso está jodándole chavo a los Cavalier todavía de la Vedoba después de Milwaukee yo no sé nada más de él él hizo a Moe Williams ser un All-Star en una temporada o sea es absurdo Moe Williams fue un All-Star gente y eso fue gracias a él después de ahí yo no sé ni qué más pasó con Moe Williams espero que esté bien pero yo no sé nada más 50.8 Timbo hubo eso una vez y todo el mundo teatro Moe Williams está vivo y de repente ya murió de nuevo sí ya yo no sé nada más de él yo espero que esté vivo yo no sé nada más de él pero la única final que yo le tiro en su contra fue la de Dallas y para mí ese tiene ese tiene peso todavía es la única que yo le voy a recriminar porque todos los demás estoy de acuerdo contigo lo que pasó en Cleveland y lo que pasó esa última final de los hits o sea yo soy fan yo creo que todo el mundo lo sabe soy fanático de Wade y a mí me dolió ver esa final o sea él parecía un hombre con jodías de 80 años y yo santo Dios ¿dónde está Flash? Flash está Flash está cojo santo Dios horrible Flash está en sillón de ruedas sí Flash está en sillón de ruedas esto es Chris Bush el viejo lo tiene en la escuelita pero el ding dong que lo hizo fue un macramé con él sí pero la única que le voy a recriminar es la de Dallas esos tres factores son porque yo todavía no me siento cómodo poniendo a LeBron James como el GOAT ¿qué es lo único que él necesita? lograr esos accolades que tú dijiste él se acomoda uno o dos en puntos uno o dos en asistencia ¿qué más yo te puedo decir? uno no creo en asistencia John Stockton está sí él está muy está muy separado del número dos John Stockton tiene como como fácilmente unas tres mil asistencia entre Jason Kidd sí, sí pero que se ponga número dos ahí y número uno en scoring ¿qué yo te puedo decir? no puedo decir nada más para mí eso sería lo único yo pienso que ya el mundo va a sentirse más cómodo diciéndolo pero ahora mismo por el factor era porque para mí Jordan pudo haber sido el antecedor de LeBron en cuestión de ser tan dominante tan dentro en tu edad y la final de Dallas todavía pero para mí ya esto están estos dos caballeros solo en su propio en su propio argumento yo no quiero escuchar lo respeto muchísimo yo quiero escuchar a nadie meterme a Nian a Kobe Larry no me interesa no están cerca son estos dos indiscutiblemente y lo dije fuera al aire lo quiero decir rápido estoy bien molesto con Steven A porque pienso que es un tipo en negación yo pienso que él está en negación y yo no voy a ser tan absurdo y decir que no hay nada que LeBron James pueda hacer que cambie su opinión y me da coraje porque pienso que igual que hay muchísimos más que piensan idénticos para mí eso es una falta de respeto y eso no es darle crédito a lo que LeBron James ha hecho por 17 temporadas eso no se puede ignorar él sí puede hacer cosas para que yo pienso que nunca va a haber una respuesta universal pero de que los números cambien sí él todavía lo ha hecho y lo va a seguir haciendo yo todavía no es universal porque estaba viendo el lado de un video y esto es bien cierto el que creció viendo a Jordan vas a decirte que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos los que crecieron viendo a LeBron a nuestra generación vas a decir que LeBron es el mejor de todos los tiempos y va a seguir así va a seguir así hasta que probablemente queden los de nuestra generación o generaciones futuras que si hayan visto a LeBron James jugar y puedan decir que LeBron James es el mejor de todos los tiempos y después venga otro jugador y ese jugador sea para otras generaciones futuras el mejor de todos los tiempos sí nunca va a haber un GOAT universal en ningún deporte eso va a ir evolucionando porque van a venir futuras extremas son Brady está bien cerca son Brady está bien cerca del GOAT universal todavía hay gente que no están de acuerdo con eso he tenido mis debates hay gente que dicen Joe Montana sí sí todavía el caso de Brady todavía tampoco es tan universal pero pienso igual que tú que uno de los que más amplio es pero tampoco es una respuesta universal pero Jordan LeBron para mí ese es el más difícil y todavía no estoy listo por esos factores que traje de poner a LeBron James número uno pero tampoco voy a cerrarme de que mira hermano un campeonato después de aquí o esos acolips después de aquí que yo puedo decir en contra de este caballero o sea lo que le ha hecho es absurdo y nada ahora mismo este preciso video no estoy listo pregúntame aquí a un año puede ser distinto yo no soy un Steve N.A. que estoy así cegado a que no no hay nada que tú puedas hacer no caballo quítate la venda y reconoce de que no hay nadie que se ha acercado si tú no lo has puesto número uno como yo tienes que reconocer que no hay nadie que se ha acercado más que este caballero lo que él ha hecho es absurdo definitivamente definitivamente bueno vuelvo y te digo para mí el go ya ya sabes todo lo que venga por ahí extra todo es ganancia como dicen por ahí pienso que tu argumento de la regla el cambio de la regla puede ir en ambas direcciones puede darle beneficio a Jordan como puede darle puede caerle mal porque acuérdate que antes lo que era la defensa en zona era illegal defense no se jugaba defensa en zona en la época de los 90 es algo que hoy en día está bien presente vimos como el Miami Heat ¿verdad? tu Miami Heat usó la defensa en zona para pulverizar equipos como los Boston Celtics en su camino a las finales de la NBA y definitivamente algo que hay que ver y hay que darle ojo porque si Jordan dominaba muchísimo el uno contra uno de los 90 pero hay que ver cómo lo hubiera ido con una defensa en zona con un Eric Sports ¿verdad? detrás de ingeniando una defensa en zona para entrar de un Greg Popovich o cualquiera de los grandes dirigentes que tenemos en esta época ahora mismo y pues ese argumento encuentro que es bien debatible él que tú dices estoy de acuerdo Michael Jordan después de de los 35 años pudo haber seguido jugando fácilmente dos temporadas súper efectivas súper eficientes obviamente pues por como mencionaste su ética su su respeto por Phil Jackson no quiso jugar para otro dirigente hasta que pues volvió en Washington hasta que se cansó dijo sabes que me hace falta jugar ya te dejo sí en Washington todos sabemos que pues esa no fue la mejor decisión de él y la era es es bien debatible hermano es bien debatible porque vuelvo y digo los jugadores de esta época se enfrentan a otros esquemas defensivos otros esquemas ofensivos hay muchas otras cosas distintas que se utilizan que en la época de los 90 no se utilizaban y es también es bien debatible ese otro argumento y en todas las épocas en verdad es bien difícil porque estoy seguro ahora mismo que si le preguntamos a alguien que logró ver a Bill Ross del lugar va a decirnos que Bill Ross es el Ghost otra persona que haya visto a Will a Karim a tantos otros probablemente nos digan que ellos son los Ghost y ahí es que te das cuenta de lo que te dije ahorita los Ghost son por generaciones de verdad y lo dijo Kevin Garnett y Ben Wade en un podcast ¿sabes? tenemos que dejar este argumento de quién es el Ghost Universal y ponernos a mirar quiénes son los Ghost generacionales porque en cada generación había un Ghost había alguien que se era considerado el mejor de todos los tiempos y algo bien 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 cierto que yo pienso que verdaderamente va a seguir pasando por eso te digo que futuras generaciones pueden ver a otros jugadores y pensar que ese jugador es el Ghost quien sabe tal vez lo estamos viendo en Luka Danchi tal vez un puede ser tal vez un Ghost in the making para otras generaciones futuras que están creciendo ahora viéndolo a él así que no podemos tampoco cerrarnos a como dijiste como a Steven y Smith no podemos cerrarnos a decir no, no, no nadie más les va a llegar nadie más va a ser es un comentario bien irresponsable este no va a ser una una elección universal jamás pero para mí para ir cerrando porque este este podcast ha sido bastante largo ya si gente como Jamal Murray Donovan Mitchell tienen fiestas ofensivas con los esquemas defensivos ahora yo pienso que MJ podría hacer la transición de que se la hacen más retomina claro, claro todo es un ajuste tal vez los primeros juegos él decía Dios carajo yo estaba acostumbrado a tener que ir respirándome en el cuello ahora tengo que ver en qué foto yo quepo dentro de esta defensa pero yo pienso que el área lo ajuste igual que Lebron los haría si los mete en los 90 que chévere no tengo zona pero aquí me están dando palos como él haría los ajustes para mí eso es lo que separa estos dos caballeros que para mí son los únicos dos jugadores que podrían haber hecho los ajustes en cualquier era y la gente y la gente habla de Lebron en los 90 que no aguantaría ustedes han visto a Lebron James 6-9-2-60 y no aguanta el cantazo y vamos a irnos más para atrás vamos a irnos 2011 a 2014 un Lebron James en los Miami Heat 6-9 2-80 y tú me vas a decir a mí que no aguanta un cantazo en los 90 que en los 90 habían tipos que no se veían Lebron James en los 90 se hubiese visto como Carmel en los 90 no, no es verdad porque el mismo Jordan tuvo que subirle peso y aumentar masa para coger los cantazos es una realidad y él los aguantaba y le tenía cuántas libras de menos 50 libras menos exactamente como tú me vas a decir a Lebron James que estaba cerca de las 2.80 en su pick verdad con un un bote increíble que le brincó por encima a John Lucas tercero en juego yo nunca voy a olvidar eso yo me quedé como que ¿cómo fue yo? y eso así acaba de pasar en un juego que le brincaron a alguien por encima ¿cómo fue esto? claro la gente que hacen esos argumentos de verdad deberían ir a un médico y ver la pero dice que se lo evalúen recetando citas médicas y todo a lo que hemos llegado aquí en Santo Cristo hay que recetarlo hay que recetarlo en vez de hay que medicarlo hay que recetarlo esa va a ser la frase de aquí ahora hay que recetarlo exactamente deberíamos hacer este video exponiendo a a todos los comentaristas de Estados Unidos a Nick Wright y recetarlo a todos ok ese va a ser el hashtag ahora de sazón deportivo hay que recetarlo hay que recetarlo Santo Dios gente vamos a ir despidiéndonos porque este debate se presta para un programa de 3-4 horas pero lamentablemente el tiempo no da para más primero que nada queremos saber sus opiniones quien para ustedes es el GOAT el Lebron el Michael Jordan queremos saber lo que ustedes piensan de este eterno debate y si no lo has hecho aún por favor dale like a la página oficial de sazón deportivo en Facebook como sazón deportivo ahí están las noticias más recientes del mundo deportivo y suscríbete a nuestro canal oficial en YouTube como sazón deportivo pero hasta aquí llegamos hoy en este video de la sazón deportivo gracias Gabo por tu tiempo yo sé que nos cogimos un poquito más bueno bastante más del tiempo que usualmente cogemos pero había que darle tiempo a este debate y definitivamente me encantó poder hablar de este debate porque sé que es algo que está siempre bien persistente en la mente de todos los fanáticos del baloncesto como yo que lo considero el mejor deporte en el mundo pero hasta aquí todo por nuestra parte en sazón deportivo den like a la página de Facebook den share a nuestro contenido suscríbanse en YouTube den a la campanita para que les salga la noticia nos vemos en la próxima